Hay más de 500 estudiantes aspirantes al ingreso y lo empezamos con muchas expectativas. Nos hemos estado preparando los últimos seis meses para recibir a estos estudiantes que han elegido la universidad pública y por lo tanto también han elegido la Facultad de Ciencias Exactas. En esta oportunidad, en el acto de bienvenida y así como todo el ingreso, contamos con la colaboración de los docentes, principalmente docentes de primer año de todas las carreras, con los estudiantes tutores y principalmente también, y eso es un agradecimiento especial, al Centro de Estudiantes de Exactas. Así que lo estamos viviendo y esperando con muchas expectativas. ¿Y estas actividades de ingreso cómo se organizan? ¿Qué cuestiones se ponen en foco? En esta oportunidad pusimos bien en foco, bueno, además de las actividades disciplinares de cada una de las carreras, que depende de, digamos, de qué carrera han elegido los estudiantes, todo el módulo ICI, el de integración a la cultura institucional, le hemos puesto el foco principalmente a la vocación, a la carrera y a la profesión. Entonces vamos a estar trabajando fuertemente en esto, además de la lectura y escritura en la universidad, y otros temas que han formado parte del módulo anteriormente y algunos temas que son nuevos, que los hemos incorporado en este año. En ese módulo ICI vamos a tener una activa participación de todo el cuerpo de la Secretaría Académica, vamos a participar tanto la secretaria como las subsecretarias de la facultad, porque creemos que es la cara visible de la institución donde tenemos que hacerle conocer a los estudiantes quiénes somos y para que ellos se sientan parte de esta institución. Por último, la secretaria nos decía que son cerca de 500 los inscriptos, ¿qué valoración hacen de este número? Si bien es un poco menor al que manejábamos el año pasado, hasta el día de hoy se están inscribiendo, están abiertas las inscripciones, siguen hasta que comiencen las actividades el 12 de marzo, que empiezan el año, yo creo que vamos a llegar a ese número y también podemos llegar a superarlo.